Hola que tal amigos mi nombre es Liz y sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a estar haciendo un reto más se trata de hacer un arreglo de un cuento infantil de tus tiempos a mi me invitó mi amiguita Lili del canal El Jardín de Lili y algo más este reto lo inició la amiguita Miriam del canal Cielo Suculento y algo más y pues sin más vamos a comenzar espero que les guste mucho mucho este reto y pues ahorita yo les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer yo voy a hacer o voy a recrear el cuento del patito feo bueno aquí tengo la mamá pata y aquí tengo los patitos son tres patitos estos vamos a estar ocupando y este patito va a ser el patito feo a esta patita yo ya le hice un hoyo le hice un hoyo previamente para aquí poner una plantita que ahorita se las voy a mostrar también bueno esto ya cuando la ponga para que no se haga tan largo y previamente yo hice un cisne este ahorita lo voy a estar pintando y ahorita también se los enseño como queda ya al final y yo lo voy a poner aquí en esta charola esta charola fea que ven está rota esta ya no sirve y pues aquí voy a estar haciendo el arreglito yo mi maceta la voy a hacer con fichas voy a hacer una maceta con fichas espero que quede como yo lo planeé como ahora sí que como lo tengo en mi cabeza así espero que quede que quede muy bonito y pues vamos a empezar y ahorita se los voy a poner así bien rápido rápido para que no se haga muy largo este video porque ya las ya en el fin de semana le subí un video que fue bastante largo entonces para no fastidiarlos tanto no quiero que sea este video no quiero que sea tan largo y pues vamos a empezar empecemos listo yo aquí ya tengo mi pistola de silicón y voy a empezar manos a la obra es más les voy a poner musiquita para que no se aburren tanto que luego si siento que se aburren no sé ustedes díganme si se aburren o no se aburren con las locuras sex existenciales yo primero voy a formar mis mis tapitas y yo ahorita las voy a estar pegando rápidamente las voy a aplicar listo así va ya hice mi mi maceta aquí es como un gusanito aquí voy a estar poniendo mi plantita y ahorita se las enseño son son las dos y media de la mañana y yo dije no voy a yo voy a grabar en la madrugada porque en la madrugada no hay ruido voy a grabar tranquilamente sin nadie que me esté haciendo escándalos si como no mucho gusto quien te dijo tal cosa hay un ruidero bárbaro en serio que sí no créanme que yo no pensé que que a estas horas de la madrugada hubiera tantísimo ruido en serio que no lo pensé pero resulta que es que sí y yo creí que no y yo creyendo que no bueno pues así vamos y bueno de este lado ahorita se las enseño primero este voy a pintar mi cisne y les sigo mostrando como vamos bueno pues listo así quedó aquí tenemos a la mamá pato con sus hijitos sus tres patitos y aquí tenemos al patito feo que está viendo cómo se va la mamá pata y no le hace caso a esta mamá pata yo le puse un aloe perfoliata aquí en medio yo le puse un alecho un alecho rizado y de este lado está el cisne el cisne tiene un cenecio delfín está hermoso bueno pues este es el cuento del patito feo que la mamá pata nunca se dio cuenta que tenía un huevo que no era suyo pues salió este patito que en realidad no era un pato sino un cisne pero la mamá pata lo despreció y por eso lo dejó solo a su suerte y el patito se puso muy triste porque pensaba que nadie lo quería pero cuando creció cuál fue su sorpresa que él no era un pato era un bello y hermoso cisne y por eso era diferente a los patitos porque no era un pato él era un cisne ese es el cuento así que a grandes rasgos ese es el cuento del patito feo y pues espero que les haya gustado mucho mucho este reto que se hayan entretenido un poquito el día de hoy no quise mostrarles todo el proceso bueno como les comenté ya les había yo subido un video bastante largo entonces este video no lo quería hacer así tan largo no quería que que se cansaran tanto y no quise hacerlo tan tedioso y pues así como terminamos con este bello y hermoso cisne le agradezco mucho al canal del jardín de lili y algo más por haberme invitado a este bello reto y si ustedes no conocen ese hermoso canal los invito a que pasen y vean su hermoso contenido yo voy a estar nominando a los siguientes canales el canal de irasema y su pequeño jardín el canal de marimé y sus creaciones el canal de brisa en el jardín espero que se unan a este bello reto por supuesto los retos no son obligatorios pero conoce uno a más personitas y se van a divertir mucho ojalá que si se animen a realizar este hermoso reto yo estaré muy pendiente para ver sus hermosas creaciones estoy grabando a las 2 de la mañana empecé a grabar ahorita ay déjame a qué hora son veo veo ahorita casi son las 4 de la mañana pero no importa creo que se ve mejor el video y si tú crees que se ve mejor este video que no te da el charolazo de la luz del día y se ven bonitas mis lucecitas ahí las ves ahí las puedes ver si tú crees que se ve mejor y te gustó mucho este video y este hermoso cuento del patito feo déjame un like comenta y comparte y tú y yo nos estaremos viendo en un próximo video que estés bien cuídate mucho y que Dios te bendiga yo me voy a dormir hasta luego bye bye un saludo Gracias.